Te presentamos el nuevo Samsung Galaxy Aze. Samsung Galaxy Aze es conectarse. Samsung Galaxy Aze es diversión. Samsung Galaxy Aze es hacerlo todo. Samsung Galaxy Aze es tenerlo todo. Bienvenido al mundo Samsung Galaxy Aze. Diseñado para ti. Es smart. Es Samsung. La obra de Pedro Moreno Moya a la feria será portada del libro de las fiestas de la Roda 2012 tras alzarse con el primer premio en el concurso que se convoca para seleccionar la imagen anunciadora de esta celebración. Así se daba a conocer en la inauguración de la muestra con todos los trabajos presentados que tenía lugar el pasado jueves en la Casa de la Cultura. La concejala de Cultura y Juventud del Ayuntamiento de la Roda, Lucía del Olmo, destacó el nivel artístico de los trabajos presentados y subrayó el punto en común que comparten los tres dibujos ganadores, la representación de una manchega. Decíamos esta mañana además en Radio La Roda que tenían un punto en común los tres trabajos, tanto la portada ganadora como las dos separatas, y es que en ellas aparece la figura manchega. No ha sido una cosa a propósito que haya hecho el jurado, sino que es que fueron los que más gustaron y pues nada, este año tenemos una buena representación manchega también en el libro de fiestas. El ganador, Pedro Moreno Moya, representó en la feria una estilizada manchega sobre un caballo de carrusel con un miguelito en su mano. Este dibujo le ha valido conseguir el premio de 300 euros y adquiere el compromiso de realizar la contraportada del libro de las fiestas. Pues nada, dándole vueltas y cogiendo ideas hasta que ya te viene una idea inicial y luego ya se desarrolla y se busca qué colores o que se lo pueda añadir más al cartel o qué le sobra. La manchega a lo mejor sí, porque ya otros años sí que he puesto algo, si no es una manchega aludiendo algo a la manchega, pero lo del miguelito vino después, que fue también una idea de una amiga mía que me lo sugirió. Estoy muy contento porque ya te he dicho que llevo muchos años presentándome y es algo ya, una ilusión personal que yo tenía, ¿no? El poder anunciar con mi cartel yo las fiestas de mi pueblo, entonces, pues imagínate, muy contento. El jurado tuvo que elegir entre todos los trabajos presentados dos menciones especiales dotadas con 100 euros cada una y que se utilizarán como separatas dentro del libro de las fiestas. Los seleccionados fueron Francisco José López Canales, con recuerdos a la miliaria y a su prima luminaria, y David Redondo Arenas por fiesta manchega. La verdad es que el título también refleja un poco como nace todo el desarrollo del cartel, porque tuve una idea, no me convencía mucho, de esto que te pones a darle vueltas a ver qué puedo hacer, qué puedo hacer, y de repente me encontré con dos palabras, luminaria y miliaria, que tenía cierta similitud y me parecía como un poco juego de palabras. Entonces, ahí intenté casarlas y enlazarlas y salió un poco lo que veis. Pues mira la obra, intenté representar una manchega, algo esquemática, vista desde arriba, en planta, y a la vez unirla con el concepto del resplandor que dejan los fuegos artificiales sobre el cielo del pueblo, que queda representado en la puerta debajo del cartel. La exposición, con todas las obras presentadas al concurso de portada del Libro de las Fiestas 2012, puede verse hasta el 30 de junio en los pasillos de la Casa de la Cultura.